33 dólares 1, 33 dólares 2, dejaron arriba nada más, 33 dólares dejaron Marcello Fandil, los dejan, los dejan y se va, 32 dólares los dejaron Marcello Fandil, no y no, nada arriba no, 32 dólares dejan y Fandil. 51 nomás, en 51 dólares la dejaron Marcello Fandil, 5-1 y la Fandil. 41, las dejan, las venden y se van, 41, las dejaron Marcello Fandil, 35 dólares los dejan, se van y los dejan, 5-5 y los dejan. Por 30 dólares, 30, las dejaron Marcello Fandil, no y no, 30 dólares dejaron y vendí. Están vendidas, gracias, manga 3, lo que sale. 88, 88, 88, 88, en 3, 80 de oferta y la vendo, en 3, 80 y se fue. 22, 85, 85, 85, 525, 525, 525, 525, en 525, no, en 525 dólares la dejaron Marcello Fandil. 50, 50, no más, en 550 dólares la dejaron Marcello Fandil. Manga nueva lo que sale, muchas gracias a los 4 que me ayudaron a mandar la 38, 40, 42, 45, 45, no, 4, 45 y la Fandil. Están vendidas, gracias, en 3, 80, ganadazo y venga eres, en 3, 180 dólares, nada por acá Juanito, no, 3, 80, las dejaron Marcello Fandil. Ganadazo, no todo vale lo mismo, 3, 85, flor de ganado, 3, 85, las dejan, las venden y se van. En 3, 85, dejaste Marcello Fandil. En 3, vacas grandes, vacas de caja, en 3, 135 dólares, abajo nada, en 3, 35, las dejaron Marcello Fandil. 25, vamos de a uno, 25, vamos de a uno como vos querés ahora, 3, 25, a precio de 3, 25, esto sirve para enganar, 26, 26, 26, 3, 26, 3, 26, 3, 26, no, 3, 26 y la Fandil, gracias. 2, 6, 8, 2, 6, 8, no ves, en 268 dólares, las dejaron, se va, se fue la Fandil. Bueno, 2, 6, 8 y vendí, 2, 7, 8, 80, 2, 80 y uno le ponemos, no, 2, 80 y la Fandil. Muchas gracias a los 3, 4 que me ha hecho aumentarla, 2, 80 y 21. Manga nueva, lo que sale a la manga número 4, 75, 75, y 8, poned a ver qué pasa, 75. Vos conocés, llenamos más que todo, 4, 75, sabés lo que rinde, 4, 8, 80, gracias, 4, 80 y 21. En 4, 35, en 4, 35, el teléfono tampoco, 4, 35, dejaste marcho, vendo, en 4, 35, dejaron y vendí. En 6, 34, dejaron y vendí, en 6, 34, 34, 34, no, 6, 34, dejaron y vendí. En 6, 34, dejaron y vendí, en 3, 14, dejaron y vendí, en 3, 14, 3, 14, 3, 14, no, en 3, 14, deja, vendo, 3, 14, dejaron y vendí. En 3, 66, en 3, 66, seguro que no, 3, 6, 6, dejaste ese bar y los vendí, en 3, 6, 6, 3, 6, que no me dijiste, no, 3, 6, 6, dejaste y los vendí. ¡Vamos!